El sábado pasado se vivieron momentos de tensión en la Euro 2020 luego de que el mediocampista Christian Eriksen se desvaneció durante el partido entre Dinamarca y Finlandia y que de inmediato fue atendido por el servicio médico del conjunto danés y del estadio. Uno de los que salvó a la movilización del tratamiento fue el capitán danés Simon Kaer, que fue uno de los principales sujetos que le salvó la vida a su compañero por su rápido accionar en el momento que su compañero cayó al suelo. El actual zaguero del Milan metió sus dedos a la boca de Eriksen para que no se mordiera la lengua, después lo colocó en una mejor posición. Todo esto antes de que llegaran los paramédicos de las dos selecciones y del inmueble. Otra de las acciones plausibles del dorsal número 4 fue que consoló y apoyó a la familia de Eriksen cuando terminó el partido, pero en los momentos de drama también apoyó a la esposa del mediocampista, quien se encontraba en llanto al no saber la situación de salud de su esposo.